La Armada y la Fuerza Aérea de Colombia y Panamá realizan ejercicios binacionales de interdicción en aguas del Pacífico para estandarizar procedimientos en la lucha contra el crimen transnacional. Para esta operación se dispuso el buque patrullero oceánico Valle del Cauca con capacidad de desarrollar misiones de exploración aeromarítima mediante helicópteros embarcados. Además de un despliegue de unidades de reacción rápida que permiten desarrollar operaciones navales de control del mar, en donde las unidades de superficie, gracias a su autonomía y medios, resultan indispensables en el comando y control de todos los medios empleados en las maniobras de interdicción marítima. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.